Tengo que decir que a mí nunca me había pasado lo que me ha pasado en el programa de hoy. Es decir, porque sabéis que ahora, después de Agustín, que habla del cine, llegamos con una persona que ha juntado letras, ha hecho palabras, ha juntado palabras, ha hecho frases, ha juntado frases, ha hecho párrafos, ha juntado párrafos y ha escrito libros. Esto es así. Es el momento, ¿no? Pero claro, yo nunca había hablado con un escritor que hubiese escrito una novela que ocurre hoy. Es decir, hoy, 7 de junio, ocurre la novela que ha escrito antes. Esto es como si yo cogiera al McFly este del viaje al futuro, al regreso al futuro, y cogiera el coche del Deleaurian y me subiera en el coche, y yo que se hiciera una cosa por ahí por el mundo que me he dejado yo alucinado. El beso del ángel se llama, el libro del que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar del libro, pero vamos a hablar con la persona que ha escrito el libro, que es ni más ni menos que Andrés Pascual, que lo tengo yo aquí pegadico a mí. Andrés, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, qué maravilla. Oye, que lo he dicho bien, ¿no? Que hoy, 7 de junio, es cuando empieza el libro a contar las cosas. Y tanto, sí, sí, sí. Es una maravilla hacer hoy, tener esta charleta. Porque, claro, no es casual la fecha, ¿no? Porque hoy, 7 de junio, pues es una fecha importante porque es justo antes del Día de la Rioja y antes de San Bernabé, que es el patrón de Logroño también, ¿no? Y entonces la novela ocurre en este escenario riojano y ocurre durante estas fiestas porque tienen algo que ver con la trama, que luego hablaremos o no, porque al ser un thriller se puede contar poquito, ¿no? Al final de la trama. Ojo, sí, luego hablamos del libro, aunque sea de la portada, de las carátulas, yo qué sé, no sé, de algo hablaremos. Oye, que te voy a empezar a hacer preguntas fáciles. Me han dicho, pregúntale a Andrés por la química nuclear que le apasiona, pero de eso lo voy a dejar un poco más antes. Te voy a preguntar, la primera pregunta, la fácil, la fácil, la que yo os hago siempre, que ¿quién es Andrés Pascual? Bueno, pues mira, yo creo que soy más de uno. No por ser Géminis y esas cosas que dicen que tienes dos caras, y yo desde luego las tengo, una es un poco más racional, más intuitiva la otra y tal. Pero es que he hecho muchas cosas en mi vida. Hace poco cumplí 51 y digo, bueno, pues era una cuestión de edad, ¿no? Que los he llenado bien. Porque yo he ejercido 20 años como abogado, pero en su día, mientras hacía la carrera de abogado, ya empecé a flirtear así con la creatividad, vamos a decir, porque yo era músico desde crío y tuve mis grupos, mis bandas de rock, grabé discos con Epic, con CBS. Sí, pero luego llegó un momento en el que me frustré con la composición y empecé a escribir. Entonces, al final, pues bueno, en lugar de hacer notas y silencios, pues componía letras y espacios, como decías antes, ¿no? Y luego palabras y luego frases y luego un libro entero. Pero al final se trataba de comunicar, de sacar algo dentro de mí. Y cuando escribí la primera página terrorífica del primer manuscrito, también terrorífico, dije, guau, pues estaba aquí el secreto, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, aún ejercí unos años como abogado, pero hace unos cuantos ya lo dejé para dedicarme solo a los libros y a las conferencias. Hay una pregunta a los abogados que nunca había tenido la cuestión de hacérsela personalmente, porque nunca había hablado con uno así sin que me estuviera con el dedo acusador o algo preguntándome, ¿no? Que, escúchame, si un abogado enloquece, pierde el juicio. No, muchas veces lo ganas, porque tienes que tener mucho morro y estar un poco loco para decir determinadas cosas en el estrado, ¿no? Pero bueno, siempre no viene mal. Un poquito de locura es sano, se puede decir, en este mundo loco ya de por sí. Oye, la primera vez que tú escribiste algo y que no fuera para que lo leyera la profesora del cole, porque, a ver, hay que decir que Andrés es de la GB como yo, ¿de acuerdo? Los de la ESO, esto de las relaciones no lo entendéis. Los de la ESO sois de otra cosa. Pero que, Andrés, algo que la primera cosa que tú recuerdes que hayas escrito, para que lo haya leído una tercera persona, pero que no fuera una relación de este verano ha estado en los Pirineos. Tengo respuesta para esto y nada es difícil. Mira, hace, cuando yo era pequeñito, mi abuelo escribía unos libros que se llamaban Mis dictados y dictaditos, que eran unos tratados de ortografía que los llevaba estudiando un montón de gente en España desde hacía 30 años. O sea, eran como unos libros de texto clásicos. Y entonces yo iba todos los fines de semana a casa de los abuelos a comer con él y antes hacíamos una redacción. Pequeñita, o sea, cortita, lo que era un párrafo, ¿no? Pero era simplemente, bueno, pues tú haces la redacción de media página y entonces ya te doy paella. Es que era más o menos el trato de esta forma. Y empecé escribiendo con él, pero era algo como jugar. O sea, tampoco me lo planteaba ni como un ejercicio, ni como nada. Y quizá por eso. Y nada en mis mejores sueños hubiera pensado que iba a acabar terminando escribiendo de forma profesional. Sino que simplemente era algo que se hacía porque en casa del abuelo estaba lleno de letras y de la magia y de las palabras y de los libros. Pero bueno, luego llegó el momento, como decía, más adelante en mi vida que dejé aparcada la música, empecé a escribir para dar salidas a una creativa y la cosa se disparó. Oye, tu novela TAG fue premio de novela histórica de Alfonso X el Sabio. A merced de un dios salvaje está ambientada en el mundo vitivinícola. Joder, que no me lo has complicado poner las cosas, de verdad. El mundo vitivinícola de La Rioja. Ojo, pero has recorrido más de 50 países buscando escenarios para tus libros. Pero vamos a ver, ¿por qué mierda has viajado tanto y poned de excusa los libros? Si los libros tuyos están en La Rioja, que ahora hablaremos ahora de este último libro, del beso del ángel que está en Logroño, que en los de viajar es una excusa, ¿no? Sí, no, no, no. Los dos últimos están en La Rioja. Merced de un dios salvaje sigue en La Rioja más tradicional, así con esos calados subterráneos llenos de silencio y de oscuridad. Y El beso del ángel, la nueva, es de la capital y explora la otra parte del enoturismo, pues más innovador, más moderno, que no van de vino las novelas, ¿no? Pero se ambientan en ese escenario vitivinícola porque allí en La Rioja pues todo corre, o sea, aquí decimos que el vino no se bebe, que aquí se vive, ¿no? Pero el resto sí que estaban ambientadas en paraísos lejanos, con lo cual tenía bien justificado lo de montarme al avión. En la primera me acuerdo que además fui por vuestra tierra, que me encantó casi al principio, principio de la promoción, se llamaba El guardián de la flor de loto, hace 13 años que se publicó. Y estaba ambientada en el Tíbet, pues lo escribí, el haiku de las palabras perdidas en Japón, el compositor de tormentas en Madagascar y en París. Quiero decirte que, bueno, era como lo de Woody Allen que dice, no, voy por ahí a buscar escenarios, ¿no? A ver si me gusta Barcelona, me gusta Florencia, me gusta París, y entonces hago una película. Pues yo hacía un poquito igual al principio porque me escapaba del despacho donde trabajaba unas cuantas semanas al año para eso, para huir. No porque, bueno, que tampoco, no es que no me gustara, pero necesitaba coger un poco de oxígeno que luego volcaba en las novelas. Pues fíjate que a mí me gusta muchísimo Logroño, he estado muchísimas veces en Logroño. Luego te contaré alguna anécdota mía de Logroño, porque he estado varias veces en Logroño. Además, la calle Laurel, ¿verdad? Es que no sé cómo... Eso es. Es que sabe lo que me pasa. La calle Laurel, mítica, la escena de los elefantes. Claro. Que sé la calle cómo empieza, pero nunca me acuerdo cómo acaba. Como que nunca llego a recordarlo. Porque es muy típica la gente que no... Vamos a ver, la gente que no sale de Logroño, tú me vas, Andrés, me vas a corregir. Esto es típico. Está lleno de bares, de barecitos, la calle Laurel, la sonda de los elefantes que llaman. Entonces, cada barecito tiene una cosa típica, que es una tapa típica. Tiene muchas tapas, pero cada barecito tiene una tapa típica. Entonces, claro, tú llegas allí y tienes que ser de Logroño para aguantar aquello, porque tú vas probando tapas y, claro, cada tapa es un vino. Cada tapa es un vino. Es un vino. Eso se impone. Entonces dices, espera, vamos a tomar otra y tal. Cuando viene alguien de fuera, ¿es otra dónde? ¿Otra aquí, no? Es como si estuviera prohibido repetir en un barro. Vamos al siguiente. Es que no acabó el vino. Pues acóbatelo. Venga, corre. Póbatelo y vamos al siguiente. Pero está muy bien. Es parte de nuestra vida y la verdad es que es una maravilla el salir por ahí. Porque antes se decía, ahora igual tiene 160.000 habitantes Logroño, pero cuando tenía 10.000, hace muchos años, la abuela de mi mujer decía que Logroño tenía 10.000 almas y 11.000 en la calle. O sea, que había siempre más gente fuera de los que éramos porque nos gustaba estar siempre por la calle. Y era por esto, por el chateo puro. Porque al final, los bares te empujan a otro y a otro y pasas más tiempo entre los bares en la calle o hablando con la copa en la mano que dentro de ellos. Yo descubrí Logroño dando clases allí, dando unos cursos y la verdad es que lo pasé muy bien. Oye, pero que aquí hemos venido a hablar de ti, no a hablar de mí. Que yo a hablar de mí ya tengo todo el programa para hablar de mí. Me han contado que hay dos tipos de escritores. Los que hacen los esquemáticos, que hacen el esquema del libro y luego lo escriben, pero que tardan más tiempo en prepararse el esquema que luego escribir en el libro. Y luego otros que son más impulsivos, que es que les entra un rayo de luz divina por el cogote y entonces se inspiran por arte de Birli Birloque y empiezan a escribir conforme les viene. ¿Tú qué eres? ¿De los primeros o de los segundos? Mira, soy 50-50. Yo les llamo escritores de mapa y de brújula. Entonces sí que al principio de la novela me trazo un mapa. Entonces, bueno, pues con el beso del ángel. Pues sé cómo empieza con un asesinato en una bodega, en un evento. Sé cómo es el personaje, pues que tiene unas frustraciones tal, o estos conflictos con su familia que se ha hundido tal. Sé cómo va a acabar y quién es el malo. Pero no sé bien lo que va a pasar en el medio. O sea, no sé si le van a pegar un tiro en la pierna o se va a caer de un segundo piso o van a pasar estas cosas o estas otras. Entonces sí que tengo esa columna vertebral, ese mapa, porque además te ayuda cuando te pierdes o te empiezas a alejar, porque escribir un libro es un lío. Al final son muchos meses y hay temporadas más altas, más bajas. Te ayuda a volver a la columna vertebral. Entonces el tenerlo claro para no alejarte del tono. Hablando, mira, musicalmente, sería hablando del tono. O sea, que no empiece el libro a dirigirlo Woody Allen que decíamos antes y lo termine Christopher Nolan. Tienes que tener clara esa idea. Pero luego hay que tirar de brújula. También a mí me gusta echarte la mochila a la espalda y empezar a navegar por las páginas y dejarte llevar, porque en todos esos meses que te cuesta redactar la novela, los personajes y la trama crecen mucho. O sea, no es posible que lo tengas todo preparado de antemano cuando vas a dedicar día tras día durante meses a la redacción, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un 50-50, pero yo creo que es como en la vida. O sea, en la vida hay que tener las cosas más o menos planeadas y tener una cierta seguridad o salubridad en lo que haces para tener cobijo y alimento y no mirarte abajo, pero luego también tienes que tirar de corazónadas, porque si no, no dejas que fluyan oportunidades buenas de prosperidad. O sea, que al final escribir una novela es como escribir la novela de la vida. Oye, que te voy a preguntar, ya que hablabas del tiempo de escribir, ¿cuánto tiempo has echado escribiendo la novela? El beso del ángel. Pues yo creo que escribiendo ocho meses, así, más o menos, calculo yo. Sí, ha sido, aparte ha sido una novela compleja para mí, aparte que es novela negra y entonces tienes todo el puzzle, ¿no? De cosas de lo que quieres contar aquí, de lo que no, esto lo descubre el lector en este capítulo, en el siguiente, tiene ese componente que también te lleva más trazarlo, pero tenía una carga de responsabilidad porque, claro, es la primera que se desarrolla en mi ciudad y por un lado es fácil porque conoces todo, pero por otro lado pues también quieres estar a la altura, ¿no? Entonces, aunque se pueda desarrollar en Valencia o en cualquier ciudad sueca, la trama, porque al final hablas de pasiones humanas y de emociones y de cosas terroríficas y de cosas maravillosas de ser humano, porque así somos con la sombra y con la luz, pues el hecho de que se desarrolle en tu propia ciudad tiene un componente añadido y, bueno, pues eso, había días que decía, bueno, es lo que estoy haciendo aquí, igual he tenido más subidas y bajadas que con otras novelas que ha sido más lineal, pero precisamente por esto creo que ha quedado tan chula, estoy muy contento, sí. El beso del ángel, háblame un poco de ella, qué podemos contar, un poquito de la trama, a mí es que me han prohibido hablar de los libros, me echaron un día una bronca tremenda porque hice una entrevista a un libro de una novela también de esta, un thriller y dije, no sé qué, no sé cuánto, al final conté más de la cuenta y no veas la bronca que me echaron todo el mundo, no me hable, escúchame que me la bronca. No pasa nada, podemos contar como 30 páginas, así que es los que vienen en la contraportada del libro. Te puedo decir que fíjate si conté que en el siguiente libro que escribió me sacó y me mató a los dos renglones. No sé si me lo creo eso, bueno, yo veré si te saco y ya tiene el siguiente, según cómo se desarrolle el resto de la entrevista. Dime si te matamos o no. Mira, en el libro este cuando hablo de que salen asociaciones reales de la ciudad y eso al final pongo que nadie en La Rioja se dé por aludido ni por desollado, porque al final sí que hay unos crímenes brutales. Mira, empieza con Camino, que es una periodista joven que vuelve a Logroño después de haber estado en el extranjero y encuentra un Logroño completamente distinto. O sea, ella se supone que lo tenía todo para brillar, el padre tenía un restaurante con estrella Michelin, la madre era un bellezón, un local que de aquí y por unas malas inversiones del hermano se vienen abajo, cierra el restaurante, el padre le da un especie de ataque catatónico y la madre baja a las persianas para que no le vean los vecinos. Entonces, ella vuelve y aún tiene que mostrar su mejor cara porque es lo que nos pasa en las ciudades pequeñas y no tan pequeñas que parece que tienes que estar diciendo todo el rato que todo va bien. Y cuando parece que ya no puede pasar nada peor asiste ella al asesinato de un brutal, de una jovencita en el evento de inauguración de un hotel boutique en una boleja aquí al otro lado del Ebro y acusan a su propio hermano. Con lo cual, pues se mezcla en la fascinación que tenemos por las novelas de psicópatas que nos gustan porque nos dan un poco de miedo pero es controlado porque la puedes cerrar y nos gusta saber cómo alguien es capaz de deshollar, por ejemplo, de cortar todos los centímetros de piel a otra persona y por qué y sobre todo nos estremece que pueda ser alguien cercano que es lo que suele ocurrir en la realidad pues en este caso ella se enfrenta a la posibilidad de que sea su hermano y a partir de ahí pues hay una serie de secretos familiares que tenemos que resolver del pasado para resolver el presente como muchas veces ocurre y sobre todo resolver lo que tenemos dentro para poder resolverlo de fuera. Saludamos a los que estáis comiendo desayunando cenando o algo pero que tampoco tengáis vosotros imaginais que están cortando un trozo filete que cuando ha desollado ahí Andrés que tampoco lo ha hecho tampoco ha querido ser muy explícito es simplemente para que vosotros sepáis que si se desolla algo pues se desolla tampoco hay que ponerse ahí no hay que dramatizar claro tampoco hay que dramatizar un desollamiento más un desollamiento menos que tampoco tiene esto ninguna cosa oye Andrés tú tienes un lector cero alguien que tú le des tus libros para que le pegue una leída rápida antes y te diga joder macho estás esto es tremendo o te diga macho vaya mierda que has hecho que manda arcada o no si no y de hecho pues de vez en cuando me dicen alguna cosa parecida igual no tanto como la arcada pero si mira mi hermano por ejemplo con esta novela así al principio me dijo pues mira es que esto por aquí me hizo alguna crítica bastante dura pero es que es una suerte disponer de gente así cuando estás empezando porque te ayuda también a centrarte y de hecho pues claro yo contentísimo de disponer de críticas de ese tipo pero normalmente me las de mi madre y cristina y mujer también y alguna vez alguna de mis cuñadas no sé si te has fijado que la novela está dedicada a mis ocho cuñadas que creo que soy el primer autor de la historia de la humanidad que dedica una novela a sus cuñadas y en concreto a ocho a lo mejor es el primero que tiene ocho cuñadas que nunca se sabe claro porque no es lo mismo las cuñadas que los cuñados que los cuñados tienen muy mala fama pero las cuñadas no es decir es que esto tampoco le llega a entender mucho pero que esto es una realidad oye el beso del ángel el que coja el libro empieza a leerlo y diga ostras pues voy a visitar esto de Logroño lo puedo hacer o no o es o no o no tiene nada que ver aunque esté ambientada en Logroño si desde luego que si porque mira aparte no son solo los escenarios espectaculares que dices mira pues la plaza el mercado histórica con la catedral o los puentes del Ebro que dan allí a las bodegas franco españolas por ejemplo que están ahí al otro lado del Ebro que mucha gente dice eso es la bodega franco española digo hombre la he situado cerquita de donde es y si que hay un paralismo pero también con con otras bodegas de mi tierra o sea luego también salen escenarios con alma de la ciudad que son los que dotan a su vez de alma a cada lugar no pues más pequeñitos como la cocina económica que es un sitio que lleva más de 100 años dando 300 platos diarios a cualquiera que se acerque por allí o la cofradía del vino entonces he utilizado escenarios grandes o pequeños que si que se pueden visitar con la novela anterior con a merced de un dios salvaje la que se situaba en la rioja alta el otro thriller que hay que decir que son completamente independientes vamos de tema y así hay incluso una ruta turística del gobierno de la rioja se llama la rioja tierra mágica para recorrer los escenarios y con esto también se puede hacer porque la maravilla es que está todo cerquita y que lo puedes casi pasear y ir disfrutando como decíamos antes con una copa de vino en cada escenario pues por ejemplo si hay 6 pues probamos 6 hacemos una cata y a tiempo real por las calles de la ciudad que bien que chulo como me gusta yo lo tengo aquí delante el libro que está el libro es gordo pero se puede leer bien porque tiene 300 a ver que lo pone aquí espérate 396 páginas porque luego las dos últimas no cuentan porque están en blanco esas no las vamos a contar con letras escritas 396 páginas además que es fácil de leer yo estaba leyendo alguna cosilla ya del libro y la verdad es que es muy fácil de oye Andrés que como te llevas con las redes sociales el canal libro el pajarillo azul lo del retrato de Instagram y eso ¿te llevas bien con eso? ¿o pasas de eso como de la pista? no, sí, sí sí que tengo porque mira hace muchos años ya que las tengo abiertas y al final es el vehículo para comunicarte con los lectores y más allá de tópicos o sea que es que es así y el hecho de que te manden mensajes te anima y dicen ¿y cómo contestas a todos? digo ¿pero cómo no voy a contestar? si vas a una librería que hay 500 millones de libros y coges el mío y encima me escribes para decirme todo lo que te ha gustado es una gozada y desde luego que necesitas dedicarles tiempo y energía pero vale la pena y mucho ¿cómo te encuentran en las redes sociales? mira pues con mi nombre casi todas en Twitter es Andrés guión bajo Pascual en Instagram Andrés Pascual guión bajo libros y en Facebook Andrés punto Pascual punto oficial o sea que bien fácil de todas formas con mi web que es Andrés Pascual punto com ahí hay enlaces directos a todas las redes a este libro al beso del ángel y a todos los demás a entrevistas vídeos o sea que tenéis un montón de cosas te vamos a perseguir en el Instagram ese que nosotros somos tenemos de todo pero no lo gastamos porque somos así un poco estamos un poco atocinados con las redes sociales menos con el Instagram que el Instagram sí que lo gastamos te vamos a perseguir ahí para verte los retratos que pongas hombre que esto es una cosa bonita sí hombre sí tiene que ser bueno al final mira si no nos vemos de una forma nos tenemos que ver de otra y la verdad es que cuando la vida en esta temporada sobre todo nos ha marcado más distancias pues tenemos que acortarlas por otro lado con lo cual benditas redes bienvenidas sean y vamos a darle pues todo el fuego que haga falta que cuando vuelve ir a Logroño yo te aviso para que vayas de Madrid a Logroño que sé que vives en Madrid pero para que te vengas a Logroño también nos hacemos unos vinos por ahí por la calle eso está hecho pero es que además mira en Logroño somos muy hospitalarios hay una precisamente por el se desarrolla la novela El beso del ángel en estos días porque se celebra el año que viene y ahora empiezan los actos previos durante el año anterior del quinto centenario del asedio de la ciudad entonces aquí pues las tropas francesas un montón de miles de soldados pues estuvieron asediando Logroño y se dice que aguantó la ciudad porque se nutrían de los peces del Ebro que salían a buscar por las noches desde los calados subterráneos donde se guardaba el vino del vino y del pan que hacían aquí y precisamente este asedio o la liberación de este asedio que es lo que se celebra el quinto centenario ahora marcó el sí te oigo perfectamente marcó el carácter hospitalario y luchador de la tierra con lo cual como te digo los brazos abiertos pero siempre para cualquier cosa y si es para vosotros más todavía pues Andrés que lo único que me queda darte la gracia por haber estado en el despertador con nosotros hoy el día que empieza tu libro las cosas de tu libro empiezan hoy y estás aquí con nosotros que esto ha sido fantástico que esta es tu casa y que cuando quieras venir aquí al despertador a contar tus cosas que encantada la vida pues nada nada iré pierde cuidado tú ya sabes que silba y aparezco con lo cual si me dejas encima un check en blanco iré más de un día a despertar a toda vuestra gente porque sois todos una maravilla hasta la próxima ¡Gracias!